Aquí arriba, no tiene fuerza en gasolina, tenemos el escáner, tenemos el osciloscopio, vamos a ver que estará pasando Ve que termina de escanear Bueno, hay 5 códigos Tener códigos, catalizador, mezcla rica, múltiple, fai y cilindro, este me interesa Cilindro 2 también, cilindro 1, ok Vean los códigos pendientes, prácticamente lo mismo Ok, suficiente Entonces, nos vamos adelante Vamos a sacar el osciloscopio, voy a poder revisar Bueno, tengo el carro, ya lo que voy a poner es el osciloscopio No sé si se puede ver bien, porque tenemos demasiado brillo, bueno ahí se ve Es una forma de andar mal, estoy viendo lo que es en la bobina Aquí en la bobina número 2 Vamos a pasar cualquiera la bobina, como por ejemplo la bobina número 3 Este en mejor estado, obviamente no es lo mejor Lo que me interesa mucho es el tiempo de quema, esta parte de hecho Vamos a ver lo ideal, pero trabaja Me encanta el número 2, para nada Voy a trabajar con el número 4 Trabaja, pero no del todo bien Perfecto Voy a trabajar con el número 1 Idéntico No sé si hay problema con el número 2 No se ve bien, es porque está saliendo demasiado brillo Bueno, ya cambié el sitio en la bobina Así que no está Tengo la bobina en el número 3 La bobina en el número 3 La bobina en el número 3, la pasa al número 2 El número 2, la número 3 Tengo la bobina en el número 3 La que está en el número 3, incluso está marcando 3 puntos Y acá 2 Me está trabajando muy bien Y ahora la bobina del lado número 2 Que es la que está mala Pues no tiene chico, voy a mover un poco esto No tiene chico Vamos a cambiar la bobina Y pues ya cambié mi bobina Acá tengo la bobina mala La número 2 Aca tengo mi bobina nueva Y ya vuelvo a tener tiempo de quemar Ok, prácticamente ese es el problema Supongo que eso es todo Voy a seguir revisando algo más A ver si encuentro algo más por ahí Bueno, ya no parpade el check Automáticamente no tuve que hacer nada Recién voy a entrar acá A borrar códigos Primero los voy a leer Los que estaban ahí Catalizador, me está rica Falla, el cilindro 1 y todo Perfecto Voy a borrar todo esto Ah, cierto En Kia normalmente me pide Que apague el motor Y abra contacto De lo contrario Y no me permite Y sale esto Corro el código Borrado Códigos pendientes No hay Los demás códigos Se los voy a hacer presente A mi cliente Pero Ya depende Si lo desea reparar o no No hay Si lo desea reparar o no Enael